What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar tal vez de eslabón armado. Let's begin. Vamos a empezar con los acordes. Los acordes son muy fáciles, solo son dos. Los acordes son do sostenido y do menor. ¿Vale? Y toda la canción usa solo esos dos acordes, entonces va así. O tal vez no sabremos dónde quedarnos. Al tomar tu mano me siento despacio. No puedo adaptar tu bien. Los perdidos andamos contigo. Me calmo. Siento un buen relajo. Caminando hacia la luna, la noche alargando. Y tal vez, podrá que nos está entrando. O tal vez, estamos locos y soñando. Me equivoqué un poco en la letra, pero más o menos así va. Si quieres ver el documento con la letra y acordes, lo voy a dejar en mi website requintazos.com. El link lo voy a dejar aquí abajo para que lo puedas ver y seguir. Pero ahora te voy a enseñar el requinto y como siempre, vamos a escuchar la rola y a ver cómo la sacamos. Vamos a empezar con esa primera parte que va así. Empezamos con la segunda cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 11 y va así. Empezamos con la segunda cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13. Continuamos con la segunda cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13. Continuamos con la segunda cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13 y la primera cuerda en el traste 13. así y básicamente se repite otra vez pero esta vez hacemos esto que es básicamente las mismas dos notas pero rápido igualito ok después sigue esta parte hacemos un slide hasta esta nota que es la primera cuerda en el traste 15 y la segunda cuerda en traste 16 entonces va una vez más del principio y después aquí hacen que es básicamente esta nota pero haces un hammer y le das así entonces rápido son así un poco lento y después se repite y ahí otra vez lo termina con un hammer on lo único que estoy haciendo es un hammer on con la segunda cuerda y le damos a la primera cuerda pero lo haces rápido y suena así ok entonces la última parte y una vez más todo el requinto lento suena así y le damos a la primera cuerda y le damos a la primera cuerda y le damos a la primera cuerda y le damos a la cuerda y le damos a la cuerda y le damos a la cuerda Y ahí estuvo Espero este video te haya servido Si te ayudó por favor dale like Comparte el video, suscríbete al canal Y activa la campanita para seguir viendo Más videos como este También si ya no quieres seguir viendo tutoriales Y quieres poder sacar cualquier canción Que escuches, checa mi libro Como requitear chingón Solo 7 dólares, el link lo voy a dejar Aquí abajo para que lo puedas ver Y también si te gusta como suena mi guitarra En este video, checa mi marca de cuerdas Requintazo Strings Las cuerdas más chingonas Para requitear, también el link lo voy a dejar Aquí abajo, usa el código Requintazo, va a recibir 10% De descuento Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Later ¡Gracias! 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 ¡Gracias!